Hola a todo el mundo y bienvenidos al canal. Estoy en el huerto, como es evidente, y voy a haceros un vídeo acerca de la biodiversidad desde un punto de vista un poco diferente. Bueno, primero, para hacer un vídeo general de lo que os quiero hablar, os voy a enseñar, y no por fardar de, mirad qué cosecha tengo del huerto, increíble, que tampoco se llama increíble, pero porque este año he plantado de manera conservadora para no generar demasiado excedente. Otro año quizás planté más, pero bueno, de hecho voy a plantar en otoño, voy a plantar, tengo en la cabeza plantar muchísimas coles, pero bueno, eso es otro caso. Os enseño la caja con la cosecha. Mirad, pues hoy voy a llevar dos berenjenas, cuatro calabacines o algo así, otros cuatro o cinco pepinos y unos cuantos tomates, que ya van madurando bien, hay alguno más maduro de la cuenta, mirad, este tiene un poquitín de podredumbre apical o peseta, y este, ah, este está mal, y ese, bueno, estaba, bueno, ese precisamente es de algo de lo que os quiero hablar en el vídeo, bueno, este se lo voy a echar a las gallinas, que también tienen que, bueno, no, se lo voy a echar, bueno, continúo con el vídeo, veréis, como os digo, os quiero hablar de biodiversidad, y bajo mi, a ver, bajo mi manera de ver las cosas, bueno, veis que hay, no se aprecia bien, pero hay muchísimos polinizadores en las, en las plantas de berenjena, porque tienen bastantes flores y demás, por no hablar de las caléndulas y demás, esa es la biodiversidad que se suele generar en el huerto, más evidente, ¿no?, los polinizadores, incluso, por ejemplo, los hoteles de insectos, esa es la evidente, me voy a enfocar otra vez, esa es la biodiversidad evidente, pero hay otra biodiversidad, que surge, surge, ¿no?, y yo entiendo, bajo mis parámetros de actuación, netamente permaculturales, yo trabajo con tres éticas, cuidado de las personas, el reparto justo de los excedentes, y cuidado del planeta, ahí englobamos la biodiversidad y tal, entonces, os voy a enseñar una cosa que os va a hacer mucha gracia, mirad, ¿eh?, este es el bancal del compost, donde estaban las tomateras que se salvaron de la helada aquella que tantas veces, o de las que tantas veces os he hablado, y estaba yo aquí recogiendo los pepinos, y entonces me encontré una cosa, mirad, me encontré este tipo de tierra, que podéis decir, ostras, ¿cómo tiene el suelo, Daniel?, de guay, no suelto y tal, esto no lo he hecho yo, esto, mirad lo que hay aquí, esto lo ha hecho un amigo, o varios amigos, que yo sé que están por aquí, porque de vez en cuando les he visto, que son unos ratoncillos de campo que hay por aquí, de hecho, aquí tienen una madriguera, por eso creo que son varios, aquí hay una madriguera, bueno, va a ser un vídeo un poco movido, porque tengo que andar saltando, ¿eh?, y después he visto aquí otra cosa, iba a recoger yo este tomate, por aquí, y bueno, aparte de que aquí hay hormigas, no sé dónde tengo, por ahí hay hormigas, fui a recoger este tomate, y ahí, 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 alguien desayunó, o cenó, o lo que sea, y aquí hay otra galería, bueno, podríamos decir que probablemente dentro del bancal del compost hay una familia de ratones de campo viviendo, más evidencias, bueno, yo lo he visto directamente al ratonín, es súper simpático, de hecho, por aquí, aquí, ahí, ahí tiene la, ¿veis la entrada? Yo ahí es donde más le he visto, y, ¿dónde más he visto evidencias? Huelen los tomates que alimentan, huelen genial, ¿dónde más he visto evidencia? Mira, aquí, en el bancal de las zanahorias, mira, una clara evidencia de, ¿dónde está? Aquí, de una galería, y la tierra suelta, y demás, bueno, y ahí también, yo, bueno, llevo tiempo ya por aquí viviendo, ¿eh?, yo lo sé, o sea, no me lo... o la otra vez, no es una sorpresa para mí, pero bajo mis éticas de actuación, ¿qué me voy a poner yo ahora? ¿Aquí a la guerra? ¿A poner trampas? ¿A liar aquí un lío del demonio? No, no. De hecho, considero que, por eso os enseñaba el, lo primero, la jaula de la cosecha. ¿Vosotros creéis que me ha supuesto mucho problema que haya aquí una, dos, tres familias de ratones? No. O sea, a mí, ahí me ha comido ahí un par de tomates, dos tomates de los que, de la cantidad que voy a llevarme hoy, para mí no es ningún problema. ¿Que se hayan comido alguna zanahoria? Bueno, pues tendrán que comer también, ¿no? Entonces, si queremos generar biodiversidad, no podemos ponernos aquí a la guerra, a la guerra química y biológica, no. No, hay que ir a favor de la vida, que es el mensaje que os quiero lanzar desde aquí. Porque, en realidad, si veis un, en vuestro huerto, veis un ratón, no os podéis poner locos a preparar un lío que os va a generar. Mucho desgaste emocional, mucho desgaste económico, porque al final tienes que comprar cosas para trampas y demás. Mucho desgaste o gasto de tiempo por volverte aquí. Y yo ahora, por ejemplo, si me centro en ponerme a buscar el ratón o a prepararle un lío del demonio, pues no tengo tiempo para regar en condiciones, que es lo que he venido a hacer, aparte de recoger la cosecha, y querer ir a comer, porque son las tres, etc. Entonces, quiero deciros que... Se me cansa el brazo. Quiero deciros que... ¿Qué necesidad hay de generar esa guerra, esa batalla, cuando no es un problema, en realidad? Y, además, ¿qué creéis? ¿Que vais a conseguir ganar al ratón? Lo mismo que os he dicho más de una vez para las hormigas. Las hormigas están constantemente haciendo cosas de hormigas. Y el ratón está haciendo constantemente cosas de ratón. Nosotros, yo ahora me marcho, me marcho a casa y se queda aquí. Esta es su casa. Entonces, yo lo único que puedo hacer es ir a favor. Evidentemente, si tengo una infestación terrible de ratones, voy a tener un serio problema. De ahí la biodiversidad. ¿Por qué? Porque por aquí hay otra cosa que... Ahora no hay ninguno. Pero son otro tipo de aves, aparte de las gallinas, que están con mucho lío, que son los milanos. Los milanos comen ratones. Entonces, si generamos una biodiversidad y una variedad de vida, va a estar todo equilibrado. Por ejemplo, es lo mismo que si encontráis pulgones, no hay que volverse loco. ¡Ah, pulgones! Traed todo el jabón potásico y aceite de NIMP que haya en el mercado. No. ¿Por qué? Porque os vais a cargar los pulgones, los insectos auxiliares, os vais a cargar la vida. Entonces, porque haya un poquitín de pulgón, no hay problema. Porque de eso se alimentan los insectos que queremos que vengan. Si no tienen condiciones apropiadas, nunca vamos a tener aquí ni mariquitas, ni crisopas, ni sirfidos, ni cocinéridos como las mariquitas. Cocinéridos, Jairo. Os voy a poner aquí un enlace para que veáis cosas de insectos muy interesantes. Ya os lo he dicho muchas veces. Pero si eres nuevo o nueva, entomopatía con Jairo. Imprescindible. Bueno, eso es lo que os quería decir. Que ya no solo por mis éticas permaculturales de actuación en el huerto y en la vida, sino que si tenéis un huerto, hay que ir a favor de la vida y favorecer la biodiversidad porque habrá un equilibrio. Y no os volváis locos o no os volváis locas. Vamos que con volveros, eso, tarumbas, con intentar encontrar la receta mágica y la trampa increíble de ratones y etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay que ir a favor de la vida. Evidentemente, otra de las éticas que es el cuidado de las personas, en este caso, mi familia y yo, pues no vamos a perder la producción por cuidar de los ratones. No es la idea. Hay que encontrar el equilibrio. Aquí hay hueco para todos. Así que nada, eso es lo que os quería contar hoy. Que no hay que volverse majarag o luchar contra la vida porque hay que ir a favor. Así que, espero que os haya gustado el vídeo. Comentarios, dudas, opiniones, en comentarios. Suscribíos, dadle al like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.